Música ¿Cómo están señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrega informativa para el día de hoy, martes 5 de abril a través de los micrófonos de Radio Diferencia 95.3 para la región de los ríos y parte de la región de los lagos y por supuesto para aquellas personas que nos ven desde arriba de Canal 75, Intracom, Lagorrenco Futrono, Canal 75, Copré el Cable y por supuesto aquí en Paillaco, Canal 15, Diario Sur, Televisión, Soco de Pacable unidos a estas comunas en torno a lo que pasa aquí en Paillaco y ahora vamos a comenzar esta entrega informativa con entrevistas y por supuesto otro tipo de noticias no solamente de Paillaco sino también a nivel provincial y regional en este mismo ámbito, en el contexto de las entrevistas señoras y señores nosotros vamos a comenzar con educación conocer lo que pasa en el Liceo Rodolfo Ando Filipe y Liceo Rafa aquí en la comuna de Paillaco y para eso vamos a dialogar junto a su directora Claudia Barría que le damos la bienvenida directora Hola, muy buenas tardes Bienvenida Buenas tardes Patricia Bueno y por supuesto la orientadora Verónica Carrido Buenas tardes ¿Todo bien? Sí, muy bien Muy bien Y el jefe de P, don Guillermo Teneos Buenas tardes Patricia ¿Todo bien también? Sí, muy bien Bueno directora, queremos conocer y vamos a dialogar en torno a lo que está pasando hoy en el Liceo hoy día abril, ya estamos ingresando al segundo mes de este año académico 2016 esperemos que sea un año de corrido, no como pausas como el año pasado bueno, por el tema de las movilizaciones de los profesores que hubo ciertas pausas y bueno, ¿en qué está el Liceo RAP? el día de hoy, martes 5 de abril Bien Patricio, muchas gracias a Radio Diferencia Igual por abrir nuevamente su casa para acogernos y dar a conocer cuál es la gestión que está realizando el Liceo Rodolfo Amando Filippi Creemos fielmente que este va a ser un gran año Patricio es un año en donde nosotros tenemos proyectado, como te he dicho en otras oportunidades, afianzar el currículum, mejorar lo que es el área pedagógica, el área académica a través de lineamientos claros estos lineamientos claros se entregan a través de nuestro proyecto educativo institucional a través de nuestro proyecto de mejoramiento educativo pero también a través de otros elementos que son instrumentos de gestión que el mismo ministerio nos entrega el Ministerio de Educación hace ya dos años nos ha entregado estándares así como tú ves en las empresas, por ejemplo, metalúrgicas que tienen ciertos estándares de rendimiento y de calidad en educación también hoy día hablamos de calidad de hecho la ley de inclusión también habla de calidad, ¿cierto? la LEGIA habla de calidad educativa, la ley 20.501 también lo hace y nosotros como Liceo hemos aprendido en este tiempo, en este ya nuestro tercer año de gestión como equipo directivo a hablar de calidad en el Liceo y a avanzar hacia esta mejora continua que lo que propone en el fondo es un trazado de elementos, de aspectos que nos van a decir qué es lo que tiene que hacer el profesor para ser un buen profesor qué es lo que tenemos que hacer nosotros como directivos para ser buenos directivos qué es lo que tiene que hacer el apoderado, qué es lo que tiene que hacer la autoridad en este caso está todo enmarcado en este modelo de gestión que se llama estándares indicativos de desempeño estos estándares están instalados ya hace algún tiempo en el Liceo y a partir de eso entonces nosotros nos vamos dirigiendo en una línea absolutamente recta o sea, nuestras esperanzas son tremendamente grandes, Patricio para que este año finalmente podamos caminar en línea recta y obedecer a lo que el Ministerio en este momento nos está diciendo que es el deber ser el deber ser, de entregar clases de calidad, de aprovechar los tiempos de tener una impronta con los alumnos que nos permita que le ofrezcamos posibilidades de ser mejores personas el día de mañana junto con la familia y eso no es una tarea de unos meses sino que es una tarea de años que venimos instalando y que estamos luchando para que resulte La unidad técnico profesional y las carreras técnicas también tienen mucho que decir en este ámbito y ustedes son uno de los Liceos destacados en la región en este aspecto Efectivamente, efectivamente Sí, primero destacar, bueno reiterar la palabra de agradecimiento por la invitación y el primer mensaje yo creo es un mensaje de tranquilidad a la comunidad de experiencia, de tranquilidad sí, en términos que la comunidad apoderada siempre nos manifiesta su inquietud por el tema de lo que son las movilizaciones Obviamente la experiencia nos hace estar más preparados para lo que pudiera venir Ojalá que no se produzcan estas movilizaciones pero en la eventualidad que sí se produjeran ya estamos preparados para tener planes de contingencia y atender a la población y en ese sentido yo reitero la tranquilidad a la comunidad Cierto escolar de que los niños van a ser siempre atendidos Quizás hacer hincapié en que son las asignaturas duras las que nos deben preocupar porque son las que tienen trascendencia a nivel de educación superior Por lo tanto, estamos ya más preparados para enfrentar una situación de ese tipo Lo otro es destacar el aumento de nuestra matrícula con respecto al año anterior Hoy día contamos con más de 850 alumnos lo que es una mejora sustancial para nosotros Otra preocupación de la comunidad es siempre no ofrecer más de lo mismo Ya hace un par de años nosotros hemos ido dejando de lado un poquitito lo que son los talleres de asignaturas duras que se trabajaban antiguamente es lo que estamos preocupados más de darle talleres a los chiquillos en términos de desarrollar su aspecto deportivo recreativo en el horario formal de clase y también el aspecto vocacional En ese sentido es destacable que tenemos una profesora a cargo de laboratorios que se va a dedicar durante todo el año a trabajar en los laboratorios de ciencia tanto en el horario formal como fuera del horario de clase Paralelo a eso están las actividades deportivas que siempre ha sido un tema para nosotros de ofrecerles las alternativas tenemos deportistas muy destacados en todo ámbito de cosas el karate, el atletismo de velocidad el judo, el fútbol, el básquetbol, el vólibol tenemos una población que está participando constantemente durante el año en las ligas que nos ofrece la región venimos de una reunión con el IND donde también nos están ofreciendo alternativas de participación de nuestros estudiantes por lo tanto ese aspecto está yo diría bastante cubierto por parte del liceo otro aspecto importante dentro de lo que es la educación de adultos destacar que siempre está la oportunidad y es un servicio social que ofrece nuestra comuna nuestra comuna a través de la ciudad de Ramona la alcaldía para que los papás que no tienen su educación regularizada tengan esta posibilidad múltiples oportunidades está la variación de estudio que los papás rinden solamente pruebas o para aquellos que quieran asistir durante el horario formal de clase a lo largo de todo el año y pueden terminar su educación por ciclo el primer ciclo que es primero o segundo medio y el segundo ciclo es tercero y cuarto medio para regularizar este proceso y ofrecerle también un plus no solo a los alumnos sino también a los apoderados que quieren regularizar esta situación o sea, académicamente están muy bien tremendamente completos diría yo, Guillermo porque yo diría que este es un liceo redondito que logra atender por un lado a los alumnos normales digamos entre comillas que pueden acceder a la educación en horario normal además de eso como muy bien dice Guillermo vemos la parte vocacional desde el primero medio con la tipificación TPE para los primeros y segundos medios abrimos el espectro a la educación TPE, ¿cierto? teniendo cinco carreras técnico-profesionales ¿qué son? de un excelente rendimiento técnico en atención de párvulos electrónica, electricidad gastronomía y administración todas con una buena matrícula y una buena proyección y luego los HC que estamos potenciando tenemos tres cuartos HC y por último como muy bien dice Guillermo la educación de adultos que hoy en día ya no es educación de adultos en realidad sino que es educación de jóvenes que optan por también finalizar sus estudios en forma vamos a decir entre comillas un poco más cómoda tenemos muchos chiquillos que son derivados de digamos instituciones que apoyan a los menores en 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 prevenirlos digamos de 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 deserción y de otros de otros fenómenos sociales que no quisiera nombrar hoy día pero que están ahí luchando están están siendo apoyados por equipos multidisciplinarios para terminar su enseñanza media así que es una invitación a a valorar también como muy bien dice Guillermo esta oportunidad que entrega en este caso nuestro sostenedor o nuestro sostenedor en este caso la ciudad de Ramona porque no es un buen negocio en realidad entre comillas tener educación de adultos tenemos 60 alumnos no es tanto para la cantidad de profesores que hay que pagar cierto para dar esta atención pero como muy bien dice él es un servicio a la comunidad que que bien vale la pena valorar y destacar desde que llegan se les ve cuál es la carrera que van a hacer o seguir o quedan en el científico humanista pero también hay que orientarlos para el futuro y en ese sentido la señora Verónica tiene mucho que decir si bueno hay un tremendo trabajo que se inicia en primero medio y termina en cuarto medio cuando los chicos ya egresan incluso después de cuarto medio todavía vienen a pedir orientación con respecto a distintas cosas que ellos van a hacer para el futuro te puedo contar que a esta altura ya tengo todo el mes de abril y mayo ocupado con distintas visitas que nos hacen las instituciones de educación superior que nos ayudan con charlas vocacionales motivacionales con test de intereses vocacionales que en eso nos ayudan mucho los CPECH ¿cierto? tanto para primeros y segundos medios visita la universidad la universidad austral la universidad de San Sebastián y durante todo el año nosotros también tengo durante el transcurso del año organizar la feria de educación superior que este año ya vamos por la séptima y donde invitamos no solo instituciones de la región sino que también de la novena región y de la región de los lagos sin dejar de lado que puedan venir otras instituciones que son mucho más lejos como Santiago que todos los años nos visita la universidad de Chile por ejemplo y también van niños allá a estudiar tenemos este año uno o dos alumnos que están en la universidad de Chile muy bien ¿están estudiando ahí? están estudiando sí uno está estudiando obstetricia me parece y otro está estudiando psicología o sea que nos damos cuenta de que nada es imposible nada es imposible yo creo que nada es imposible y eso es una cosa que le inculcamos de primero no importando la vulnerabilidad económica o social porque las puertas se abren hoy día hay una tremenda cantidad de alumnos que tienen las becas de gratuidad que son para educación superior hay otro ¿eso gracias a la reforma? sí reforma educacional la UNICAD el consejo de rectores todas tienen gratuidad y las instituciones privadas están con las becas de las becas del Estado en realidad y ellos también tienen esa posibilidad entonces yo creo y le digo siempre al chico no no hay trabajo hoy día no hay no hay obstáculos para no pensar que ellos no pudiesen llegar muy arriba ¿el SORAP ha ido aumentando la cantidad de alumnos que se van a la educación superior? sí todos los años hay una tremenda cantidad este año tenemos un buen número de alumnos en educación superior pero no solamente la UNICAD el consejo de rectores sino que los CFT los institutos las fuerzas armadas también hay un buen número de alumnos que se van carabineros fue la alumneta la aviación hay gendarmería PDI también tenemos algunos que están por ahí la idea es guiarlos por el buen camino exactamente exactamente muy bien y para eso el liceo RAP sigue trabajando día a día año a año bueno eso eso es una verdad Patricio y me gustaría aprovechar los micrófonos de Radio Diferencia para volver a hacer hincapié en lo especial que es el liceo Rolfo Montefili es un liceo tremendamente especial sui generi único en su género yo dudo que en el país haya otro liceo como este de verdad lo creo así porque no solamente tiene que ver con la cantidad de profesores evaluados destacados y competentes la mayoría de profesores en el liceo son evaluados destacados o competentes muchos pertenecen a la red maestro de maestros personalmente integré en la red de maestros en algún momento sino que hay un modelo educativo distinto que permite a los estudiantes tener mejores logros académicos y esos mejores logros académicos el día de mañana se traducen como muy bien lo calcula Verónica que se da el trabajo de sacarle el promedio a todos los estudiantes de los cuatro años de toda la asignatura y presentárselo este es un NEM este es el ranking que tiene el liceo estos son los puntos que ustedes van a tener de adición digamos a su postulación el día de mañana por lo tanto estudien hoy día es un modelo distinto te insisto Patricio en donde todos pueden aprender de verdad que todos pueden aprender en algún momento el slogan del monte grande era todos aprenden para el futuro ¿cierto? todos pueden aprender y yo lo veo personalmente o sea yo tengo una experiencia personal igual como apoderada por lo tanto es distinto y sería maravilloso que la comunidad de la región de Los Ríos valorara lo que es el RAP sentimos que en ese sentido hemos sido capaces de difundir la oferta educativa de que la gente se está dando cuenta de que el RAP es una excelente alternativa académica pero también valórica nosotros tenemos un programa de valores instalado que Verónica muy bien lidera durante ya este es tu tercer año Verónica con este programa de valores en donde estamos todo el mes con la responsabilidad por ejemplo que es el valor de este mes el mes de marzo estuvimos trabajando el respeto todos los meses y al final como dice el dicho tanto al cántaro al agua que al final se rompe efectivamente nosotros vemos mejoras en la convivencia escolar sustanciales y basta con hacer una comparación entrar a lpaillaco.cl ver nuestra página web ver nuestro Facebook y ver todas las maravillas que hacen nuestros jóvenes científicos matemáticos atletas una cantidad de alumnos maravillosos cada uno con su talento personal y que nosotros luchamos día a día por abrir bien los ojos y ser capaces de darle una oportunidad ¿cómo hace preocuparse de los valores y inculcarle valores a los chicos? es que hay una planificación que se hace a comienzo del año yo le entregué a los profesores una planificación del trabajo que ellos tienen que hacer en el aula de ese trabajo también desde entrando al liceo ya se encuentra con el valor del mes y eso se nota porque los chicos manifiestan uno les pregunta al chico ¿qué valor es este? o este mes ¿en qué valor estamos? o por ejemplo tengo un ejemplo una niña se encontró un pendrive en la escalera y dijo profesora vengo a checar este pendrive porque trabajamos justamente el valor de la honradad este mes y me acordé y quiero porque no me quedó claro qué es lo que entonces así es como uno de repente con las pequeñas cosas va sembrando la semilla en los jóvenes y algunos lo toman en realidad como parte de sus vidas importantísimo los valores hoy en día disculpe Patricia como para redondear un poco tu pregunta estos valores no surgen al azar estos valores están instalados en nuestro proyecto educativo y en el proyecto educativo la institución ¿pero esto nace de alguna falencia? nace de la misión del establecimiento cuál es nuestra misión y cómo nos vemos nosotros en el camino y cuál es el alumno que nosotros queremos proyectar y ese alumno esa alumna ese profesor tiene que tener estos ocho valores fundamentales que están entre ellos el respeto y la responsabilidad la honra de la perseverancia la solidaridad y ese es un discurso que todos tenemos en todos estos años y que al final en esa coherencia que yo te explicaba hace un rato atrás en donde aparece el proyecto educativo el PME los estándares indicativos la agencia de calidad todos estamos en la misma línea si no es hacer más es hacer lo mismo por una misma línea lo que nos interesa además es no solamente formar alumnos que sean buenos en los académicos sino que además y fundamentalmente sean buenas personas eso es lo que nos interesa buenas personas eso no me importa hay un un datito que yo no quisiera que olvidáramos que es el PASE el plan de aseguramiento del acceso de los estudiantes a la universidad que estamos trabajando este año con la Universidad Austral que es la encargada en la región de llevar este plan y que nos dice que es un porcentaje importante del mejor rendimiento de nuestro colegio va a entrar a estudiar gratis a la universidad y ese es un tema no menor y sin puntaje PSU y sin puntaje PSU claro 15% el ranking y que nos asegura además un seguimiento que le van a hacer a los estudiantes mientras estén en la universidad por lo menos un par de años para garantizar que el alumno no solamente ingresa sino que además se mantenga en la educación superior por eso ese es un dato muy valioso y que es necesario que la comunidad maneje más este concepto porque ya esta promoción que vamos a sacar este año se va a ver beneficiar es una realidad hoy este año exactamente entonces cuando hablamos de los términos económicos entonces es un tremendo aporte para la familia o sea los papás y las mamás que nos están viendo y escuchando tienen que encargar entonces el diente o sea apurar a los niños para que puedan subir sus remedios y los niños igual están como muy motivados por eso pero estudiados porque saben que si son buenos estudiantes y tienen no importa el puntaje de la PSO pese a que igual para ellos es importante van a poder entrar a la carrera que ellos quieren y que importante el promedio de primero a cuarto es fundamental y decir Patricio como tú bien dices decirle a los apoderados decirle a los apoderados y apoderadas de la región y de Paillaco que si ustedes creen que su hijo su hija merece el mejor espacio educativo no lo duden el liceo Rodolfo Manto Filippi de Paillaco es el único liceo que tiene un modelo de competencia para el aprendizaje y que está con el programa PASE como muy bien dice Guillermo aquí el alumno que se ve que es un buen chiquillo que quiere estudiar que tiene un promedio sobre 6 tiene el futuro asegurado a través del liceo Rodolfo Manto Filippi educación gratuita y de calidad para los 4 años un modelo basado en competencia el programa PASE que le va a permitir ingresar a la universidad en forma gratuita y sin mediar puntaje PCU a estudiar la carrera que ellos quieran dentro de la oferta educativa del consejo rectores y por otro lado la gratuidad el 90% de nuestros alumnos son vulnerables hace poco nos llegó el IBE ¿no? ¿87%? sí eso quiere decir que el 87% de los alumnos del liceo RAP son vulnerables que están entre el primer y segundo quintil por lo tanto esos alumnos sí o sí tienen gratuidad pero que necesitan en ese sentido estudiar tener un puntaje que les permita postular a una de las universidades del CRUNCH y la otra posibilidad es que aunque yo tenga una situación un poquito mejor y que no estén estos primeros dos quintiles si mi promedio es 6 o más yo tengo grandes posibilidades de entrar al PASE estamos hablando de 25 alumnos que este año en el Liceo Rolfo Armando Filippi para tener gratuidad muy bien y de esta forma y con esas palabras de entusiasmo porque no hay otra forma de decirlo así de entusiasmo de poder pertenecer al Liceo RAP estamos en este momento finalizando la entrevista a través de nuestros medios sociales y por supuesto aquí en Radio Diferencia 95.3 directora Guillermo señora Verónica agradecidos de estar aquí en nuestro medio muchísimas gracias Patricio y gracias a Radio Diferencia y gracias a todos a todos en el medio de estar aquí y gracias a todos